Hola a todos y bienvenidos a la manzana mordida. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos ha pasado alguna vez y es que nuestro querido Mac se pone lento, falla y parece que no va tan fluido como debería. No os preocupéis porque en este vídeo vamos a compartir una serie de ajustes, aplicaciones y consejos que os van a venir de perlas para solucionar y evitar estos problemas. Así que si queréis que vuestro Mac vuelva a ir como la seda, quedaos hasta el final. Para que todo quede bien ordenado y sea más fácil de seguir, hemos dividido este vídeo en tres bloques. En el primer bloque veremos algunos ajustes y consejos básicos que podéis aplicar de inmediato para mejorar el rendimiento de vuestro Mac. Luego pasaremos a hablar de algunas aplicaciones súper útiles que os pueden ayudar a mantener vuestro Mac en óptimas condiciones y finalmente para los más aventureros compartiremos algunos consejos avanzados que pueden marcar una gran diferencia. Empecemos con los ajustes y consejos básicos y el primero de ellos es reiniciar. Sí, a veces la solución más sencilla es la más efectiva. Un simple reinicio puede resolver muchos problemas temporales y liberar recursos que se están utilizando innecesariamente, así que si tu Mac está lento prueba a reiniciarlo y verás como muchas veces el rendimiento mejora. El monitor de actividad es tu mejor amigo cuando se trata de identificar aplicaciones que consumen muchos recursos. Simplemente ve a aplicaciones, utilidades y dentro de ahí encontrarás monitor de actividad. Y echa un vistazo a las aplicaciones que están usando más CPU, memoria o energía. Si ves que no necesitas en ese momento alguna de ellas, ciérrala para liberar recursos. Cada vez que inicia sesión en tu Mac, algunas aplicaciones se abren automáticamente y consumen recursos. Bueno, puedes evitar esto yendo a ajustes del Mac y dentro de ahí buscas ítems de inicio. Aquí puedes eliminar las aplicaciones que no necesitas, que se abran automáticamente. Esto hará que tu Mac arranque más rápido y consuma menos recursos desde el inicio. Un escritorio lleno de archivos puede ralentizar el Finder y por lo tanto todo el sistema. Organiza tus archivos en carpetas o muévelos a otras ubicaciones. Mantén tu escritorio lo más limpio posible para que el sistema funcione de manera más eficiente. Los archivos que están en la papelera siguen ocupando espacio en tu disco. Asegúrate de vaciarla regularmente para liberar espacio y mejorar el rendimiento del sistema. Los efectos visuales pueden ser bonitos, sí, pero también consumen recursos. Ve a ajustes del Mac, accesibilidad, pantalla y activa las opciones reducir transparencia y reducir movimiento. Esto hará que tu Mac funcione de manera más fluida, especialmente si tienes un modelo más antiguo. El dock también tiene algunos efectos visuales que pueden consumir recursos. Ve a ajustes del Mac, escritorio y dock y desactiva animar icono al abrir aplicaciones y también ocultar y mostrar el dock automáticamente. Estos cambios pueden ayudar a que el sistema sea más rápido y responsivo. El espacio en disco es crucial para el rendimiento del sistema. Elimina archivos grandes que ya no necesites, como películas, programas de televisión, música y fotos duplicadas. Puedes usar la herramienta almacenamiento dentro del apartado general en los ajustes del Mac para identificar los archivos que más espacio te están ocupando y así eliminarlos. Mantener tu disco con suficiente espacio libre es clave para que tu Mac funcione de manera óptima. Después de repasar consejos y ajustes básicos es el momento de repasar aplicaciones muy útiles que os van a ayudar a hacer un mantenimiento continuo de vuestro Mac. La primera de ellas es CleanMyMac. Esta es una herramienta todo en uno para limpiar, optimizar y proteger tu Mac. Con CleanMyMac X puedes eliminar archivos innecesarios, detectar el malware y gestionar las aplicaciones de inicio. Es una de las aplicaciones más completas para mantener tu Mac en buen estado. Precisamente la tengo aquí delante abierta en mi ordenador y os voy a explicar rápidamente su interfaz. Para no complicaros mucho tenemos un primer apartado que ya desde aquí nos permite analizar para ver cuánto almacenamiento podemos liberar en nuestro Mac, hacer un escaneo profundo o bueno eso lo podemos determinar nosotros cuando queramos sobre bueno si hay algún tipo de vulnerabilidad en los archivos que tenemos guardados en nuestro ordenador y también realiza una serie de tareas de mantenimiento para optimizar también el rendimiento del ordenador. Vais a verlo. Bueno acaba de terminar mi test y efectivamente el sistema detecta que hay 10 gigas disponibles para poder liberar. También dice que estoy bastante limpio en cuanto a amenazas, mis archivos no parecen preocupantes y que también podría realizar tres tareas de mantenimiento en este momento. Si yo le di a ejecutar empezaría a hacerlo. Me va a pedir que cierre Safari pero no me interesa cerrar Safari así que este aviso lo voy a ignorar y él lo va a ejecutar el resto de tareas posibles. En este caso ya está eliminando mi papelera, también está eliminando ahora mismo la basura del sistema. Va a ejecutar a continuación unos scripts de mantenimiento, va a limpiar la caché DNS y también va a liberar la memoria RAM que está ocupada por tareas en segundo plano que ya no estoy utilizando. Aquí lo habéis visto acaba de hacer la limpieza completa que yo le he pedido. Luego CleanMyMac tiene aquí en la columna lateral más opciones. Podemos personalizar la limpieza de los archivos pues en función de si queremos algún filtro un poquito más profundo, si queremos centrarnos únicamente en el mail. También luego tenemos aquí un configurador para precisar el tipo de análisis que queremos que nos haga a la hora de analizar malware en los archivos de nuestro ordenador. Y luego tenemos aquí las diferentes tareas de optimización o mantenimiento. Nos sugiere algunos procesos que podríamos cerrar porque están consumiendo mucha energía. CleanShot es el que estoy utilizando yo ahora para grabar la pantalla. Tenemos también aquí las diferentes tareas de mantenimiento que le podemos pedir al sistema. Además nos hace una explicación detallada a la derecha. En fin, podría centrarme a analizar CleanMyMac con mucha más profundidad pero el vídeo sería muy largo. Así que simplemente os invito a que uséis el enlace que os dejo en la descripción para que la podáis probar por vosotros mismos. Vamos con la siguiente aplicación. Se llama Kitold. Kitold es una aplicación muy sencilla pero extremadamente útil. Permite cerrar todas las aplicaciones abiertas con un solo clic liberando así recursos rápidamente. Es perfecta para esos momentos en los que tienes muchas aplicaciones abiertas y quieres empezar de nuevo sin tener que cerrarlas una por una. Os lo voy a explicar fácilmente. Kitold se configura desde la barra de herramientas de nuestro Mac. Ahí a la derecha ya la tengo anclada y tenemos una serie de opciones que podemos personalizar desde aquí. Hicimos un vídeo hace unos cuantos meses. Os voy a dejar una tarjetita por aquí arriba si queréis conocer con más detalle cómo funciona. Pero bueno, ¿por qué esta aplicación es muy útil? Bueno, yo antes os hablaba del monitor de actividad. Desde aquí nosotros vamos a poder ver todos los procesos que tenemos abiertos, que nos están consumiendo memoria, etc. Bueno, pues con Kitold desde aquí ya rápidamente vamos a poder ver todas las aplicaciones que tenemos abiertas en ese momento y con este botón amarillo que pone Kitold vamos a poder cerrarlas de golpe. Voy a darle, ¿de acuerdo? Bueno, voy a darle menos a Safari, que no me interesa cerrar Safari. El resto voy a cerrarlas. 3, 2, 1, pam. Se han cerrado todas las aplicaciones de golpe. ¿Habéis visto qué fácil? Lo bueno de Kitold es que vamos a poder también ver los recursos que se están ejecutando en segundo plano. Por si hay algún tipo de servicio que se ha quedado bloqueado y podamos cerrarlo desde aquí nosotros manualmente. Lo bueno es que también puede pasar que estéis utilizando una aplicación y se quede totalmente cerrada y por mucho que intentéis cerrarla no se cierra. Bueno, pues simplemente con Kitold podemos forzar el cierre de una aplicación manteniendo la tecla Option y veréis como el botoncito de apagado se cambia a un botoncito de un rayo. De esa forma cerraríamos de forma forzosa la aplicación o el recurso que se haya quedado bloqueado en nuestro Mac. Y la tercera aplicación se llama iStatch Menu. Es una aplicación que te permite monitorizar en tiempo real el rendimiento de tu Mac. Puedes ver el uso de CPU, memoria, batería, disco y red en un solo lugar. Es ideal para identificar qué procesos están consumiendo más recursos y tomar medidas al respecto. Aquí, una vez la abramos, vais a ver que tenemos muchas opciones disponibles que se van a ir activando en la barra de herramientas, la barra superior del Mac. Por ejemplo, si yo activo CPU y GPU, vais a ver cómo desde aquí puedo configurar el diseño de cómo se va a ver este apartado en la barra de herramientas de mi Mac. Y si pincho sobre él, voy a poder ver con más detalle el consumo, pues en este caso de la CPU, etc. E incluso de los procesos que más memoria están consumiendo en ese momento, porque es lo que yo he querido configurar. Esta aplicación va más allá. Yo, por ejemplo, para lo que utilizo esta app, es para controlar la temperatura de la CPU y poder en todo momento configurar el ventilador. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo que ahora mismo el sensor detecta que mi CPU está a unos 46 grados. Si yo le doy, voy a poder ver concretamente la temperatura en detalle por cada uno de los núcleos y los componentes relacionados. Y si le doy a donde pone Fans, aquí voy a poder elegir la regla de ventilador que yo he configurado previamente. Puedo utilizar la regla que utiliza la propia Apple para activarlos de forma automática o si le doy a medio, automáticamente los ventiladores van a empezar a encenderse en potencia media, es decir, a un 50% de su rendimiento total. Y si yo le doy a Height, se van a poner a máxima potencia, de forma que va a bajar mucho la temperatura. Esto es ideal, por ejemplo, cuando estoy jugando a un juego o editando un vídeo que puede elevar rápidamente la temperatura del Mac. Y yo desde aquí ya la controlo casi nada más empezar. Aquí estáis viendo precisamente cómo están a máxima potencia. Si yo le vuelvo a dar aquí, automáticamente vuelven a su lugar, al silencio más absoluto. En fin, os dejaré los enlaces a estas aplicaciones en la descripción por si queréis descargarlas. Bueno, para los que queréis ir un paso más allá en la optimización de vuestro Mac, aquí tenéis algunos consejos avanzados que pueden marcar una gran diferencia. Vamos a verlos paso a paso. El primero de ellos es restablecer la NV RAM o Memoria de Acceso Aleatorio No Volátil o la PRAM, que es la Memoria de Parámetros. Y esto puede solucionar varios problemas relacionados con la pantalla, el volumen de inicio y otros ajustes. Para hacerlo hay que seguir estos pasos. Primero, apagar el Mac. Segundo, encenderlo y de inmediato mantener pulsadas las teclas Option y Comando más P más R durante unos 20 segundos. Luego suelta las teclas después de escuchar el segundo sonido de arranque o ver el logotipo de Apple aparecer y desaparecer por segunda vez. Este proceso, ya digo, restablecerá los ajustes de la NV RAM y la PRAM a sus valores predeterminados. Vamos con el siguiente consejo avanzado. A ver, macOS incluye scripts de mantenimiento que se ejecutan automáticamente, pero puedes ejecutarlos manualmente para asegurarte de que todo esté en orden. Para hacerlo, abre la aplicación terminal y ejecuta el siguiente comando, sudo periodic daily weekly monthly. Te pedirá tu contraseña de administrador. Una vez introducida, el sistema ejecutará los scripts de mantenimiento diarios, semanales y mensuales. Vamos con otro consejo. Y a ver, aunque macOS se encarga de esto automáticamente, puedes usar la utilidad de discos para verificar y reparar permisos si sospechas que hay problemas. Aquí te explico cómo hacerlo. Primero, abre la utilidad de discos desde aplicaciones utilidades. Segundo, selecciona el disco de arranque, generalmente se llama Macintosh HD. Y tercero, haz clic en el botón que pone primera ayuda y darle al botón ejecutar. La utilidad de discos verificará y reparará los permisos y cualquier otro problema que pudiese haber en tu disco. Y vamos con el último consejo avanzado que, a ver, si tu Mac sigue lento después de probar todo esto, reinstalar macOS desde cero puede ser la solución definitiva. Aquí te dejo los pasos. Primero, asegúrate de tener una copia de seguridad reciente de tus datos importantes. Segundo, reinicia tu Mac y mantén pulsadas las teclas Comando más R hasta que veas el logotipo de Apple o el de un globo terráqueo. Y si tienes un Mac con chip de la serie M1 o superior, simplemente mantén presionado el botón de encendido. Y tercero, selecciona reinstalar macOS en la ventana de utilidades de macOS y sigue las instrucciones en pantalla. A ver, este proceso reinstalará macOS sin borrar tus archivos personales. Sin embargo, si quieres empezar completamente desde cero, deberás seleccionar la opción borrar disco antes de la reinstalación. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que estos ajustes, aplicaciones y consejos os hayan sido de gran ayuda para mejorar el rendimiento de vuestro Mac. Recordar que mantener vuestro equipo en buen estado es fundamental para aprovechar al máximo todas sus capacidades. En fin, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, no olvidéis darle like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Y por supuesto, dejadme en los comentarios cualquier duda o problema que tengáis con vuestro Mac y ya sabéis que yo estaré encantado de ayudaros. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Suscríbete al canal!